Música Por ahí se comenta que estoy en la moda Por ahí se comenta que estoy en la moda Porque al agua a Cristo, concluida esta mora Porque al agua a Cristo, concluida esta mora Y ellos no comprenden que no importa el ritmo Ay, ellos no comprenden que no importa el ritmo Si el punto del caso es alabar a Cristo Si el punto del caso es alabar a Cristo Eso, eh Saludo allá a mi gente en Bonao A mi hermano Rafa Y seguimos Positivo Fui por Venezuela y por Guatemala Pasé por Honduras y también Colombia Y alaban a Cristo Con cuida esta mora Y alaban a Cristo Con cuida esta mora Y allá en Puerto Rico Me dicen a gritos Y allá en Puerto Rico Me dicen a gritos Que el punto del caso Es alabar a Cristo Que el punto del caso Es alabar a Cristo Eso Roberto Cora Durísimo Y seguimos Positivo Y allá en El Salvador Con cuida esta mora Alaban al Señor Con cuida esta mora Y los de Costa Rica Con cuida esta mora A Dios le glorifica Con cuida esta mora Y los de Nicaragua Con cuida esta mora Mi gente del Perú Con cuida esta mora Y los del Ecuador Alaban al Señor Eh Y seguimos Cuba Argentina Oye Chile Y mi gente de Brasil Y los de Panamá México lindo Eso Y dice España Estados Unidos Y Canadá Uruguay Y Paraguay Y mi gente de Francia Y Santo Domingo Nos fuimos Música 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 Música